Ah, no, es muy injusto ese apelativo. Quiero denunciar, tengo el corazón partido. Me acaba de llegar un WhatsApp de Julieta Roffo, una amiga, pero del alma. Una gran periodista también, por ahí sabe de periodismo. ¿Y a quién votó? Sabe mucho de periodismo. ¿A quién votó? Voté a Juan. Claro, claro que sí. Perdón. Juli Roffo, alguien que sabe lo que hace. Gracias, Juli. Muy bien. Estoy dolida, en serio. Ah, bueno. ¿Qué hacen, chiques? Yo voté a Emilce, pero le doy a Clemené. Gracias, loco, gracias. Gracias, estoy, re estoy. Para mí está bien que nos quieran dar eso. Muy dulce. Es elogioso. Es más elogioso para nosotros que para a Emi. A Emi un poco le están... No, es que yo siento que están como teniendo que decir si me dan o no me dan. Dicen, hola, me llamo tanto, si le doy, no, no le doy. Nadie dijo, no le doy. Solo dijeron, si le doy o guardaron un silencio. A mí me pueden cosificar. Yo no tengo problema. Bueno, que hoy lo hacen, me. Ayer Paloma un poco me sexualizó. Lo hablamos. Se le sentó a upa, Matías. Me sexualizaste, le dije. Sí. Y dijo, no, rompiste muchos corazones en tu soltería. Me tocaste la cuerpa. Sí, me tocó la cuerpa y ahora armamos una grupa para que me haga costar carne. Uno más. Me parece que como lo del juego del calamar, alguno tiene que morir para el viernes, ¿eh? Me parece bien. El que sale último tiene que hacer una prueba tremenda el viernes en los chorigaves. Es buena la opción de que muere uno. Lo que sí dura cuatro semanas el programa, pero bueno, no está mal. Este es el único programa de todos los medios de Argentina que no habló del juego del calamar todavía. ¿Se habló en muchos lados? No dura cuatro semanas. Para mí que sí. No lo vi todavía. Se convierte en el Emmy Show en cuatro semanas, es eso. Claro, es verdad. ¿El nivel de crudelidad que tiene el juego del calamar? No lo vi en casi ninguna serie. Mirá, ¿y te gusta? Más o menos. Y ya estoy... Me quedan dos capítulos. Me voy, ¿eh? Sí. Si lo terminás, para mí es un modo de sí. Solapadamente me gustó. Sí, me gustó, me gustó. Me enganché. Me da más asco lo que comen que cómo se matan. No, no. ¿Vos también lo viste, Juan? Vi los primeros tres episodios. ¿Y te pudiste bajar? ¿No fuiste adicto? Y no, yo ya no soy adicto, ¿sabes? Bien, Juan. Qué bien. La mejor versión. Yo solamente consumo datos. No, pero es tremendo. Juan, juegas por tiempo y los que pierden los matan. De eso se trata. Tremendo. Y son todos juegos infantiles para fumar el morbo. Y toda gente desesperada, digamos. Son toda gente que tiene problemas de guitarra. Peleando por su vida. Por la desesperación. Sí, sí, sí. Tremendo. Terrible, terrible. Finalizando encuesta, quiero que me tire el resultado final que confirme muchísimos votos nuevamente para decidir que en el último puesto queda Juan Ferrari con 17% de los votos. No pasa nada. Me conseguí una cita para hoy en la noche. Juan, te rebanco igual, loco. Te rebanco, Juan. Tercer lugar para Matías con el 19% de los votos. Wow. Tercer lugar para Emilce con el 30% de los votos. Y el ganador es Clemente Totó. Cancela con el 36% de los votos. Qué semana. Qué semana era de Clemente. Está seguro. En cuenta finalizada. Sí, me puso. Cuando estaba, decía, finalizando era 33. Terminó con 36. Lo boletearon al final. Está claro. Algo pasó. No, pero algo pasó. 36. No, no, no. Otra remontada histórica. Gracias. Es su fuerte, las remontadas. Ah, no, las mías eran las remontadas. No, las tuyas. De las dos, de las dos. De ahí arrancan. ¿Sabés qué le dijo Liliana a Chely ayer? Hay algo que hay que destrabar. Era esto. No, a mí me dijo que tenía. Ah, ok. Sí, cualquier cosa. A mí me veía más energía. Me quedé pisando. Ahora es todo para que destrabes. Pero Matías, ¿quién no tiene algo para destrabar en su vida? Ay, obvio. Sí, se adapta todo a todo. Igual quiero volver a este... Al triunfo de Clemente. Era así. Claro, ¿eh? ¿Qué tenés para decirle a Clemente, ganador? Que espero su material. Lo tengo, lo tengo. ¿Quién hablaba primero? Pensé que le ibas a felicitar. Sí, no. ¿Quién le tengo que felicitar? Por el triunfo. No, porque lo que está haciendo la gente es un voto de confianza. No es apostando a una calidad de... No, está eligiendo entre cuatro títulos. Sí. Bueno. Hay una base de votos que, bueno, confían en vos y te votan, aun que el título por ahí no sea muy bueno. Y pará, pará, son dos modelos de datos. No, pará. Tenés el dato click rate y el dato... El dato real. Yo lo que le pido a la gente que nos acompaña. También hay dos modelos. No, me estoy olvidando de lo que dijiste. Te tenés que retractar. ¿De qué? Quizás no son muy buenos tus títulos. Tienes razón. ¿Por qué? ¿Qué te metes? Lo voy a bancar. Ah, o sea... Hoy lo voy a bancar. ¿Prohibís mis opiniones? No, no, no. ¿Yo no puedo opinar? No, no las previo. No sabía que no podía. No las previo. Con los chicos no, ¿eh? Con los chicos no. Conmigo no, ¿eh? Me da antisemita. Conmigo no. Sabes que mi mujer es judía. Conmigo no, Martín. Lo que también hay que decir es que volvieron a ganar los nazis. ¿No, señorita? ¿Tienen así? Claro. Claro que no. Tiene, tiene. Bueno, Clementi 48 si no habíamos arrancado porque estaba muy parejo. Bueno, voy a aclarar una cosa. Obviamente lo voy a editar en vivo. ¡No! No, no, no. Ya cuando aclaran. No, no, no. No aclaré. Herman Goring, uno de los jerarcas nazis más importantes, más relevantes. ¿Un de tus favoritos? Cristiano Ronaldo. No, bueno. Era coleccionista de arte. Dentro de varias cosas que hacía en su vida privada, era coleccionista de arte. Y la manera de coleccionar no era solamente comprar. También robaban, obviamente saqueaban y demás. En definitiva, eran los nazis. Y tenía muchas ganas de tener un cuadro de un pintor que se llama Vermeer, que era un pintor holandés. Y en un momento lo consiguió. Se lo vendieron un cuadro que se llama Cristo con la adúltera. Así se llama el cuadro y se lo vendió a un tipo que se llama Han Van Megering. Síganme hasta acá. Bien. El tipo compra ese cuadro que quería tener, se lo vende Van Megering, la autora de Vermeer. Y cuando están por caer los nazis, este tipo esconde todos sus cuadros. Y cuando termina el nazismo, cuando cae el nazismo, se empiezan a recuperar los tesoros robados por los nazis. Y encuentran este cuadro. Este cuadro se llama Cristo con la adúltera. Entonces empiezan a averiguar quién le vendió este cuadro al jerarca nazi. ¿Por qué? Porque en Holanda los cuadros eran una suerte de tesoro nacional que la idea era no dárselo a los nazis. Encontraron a este Van Megering, lo encontraron finalmente y lo condenaron a muerte. Dijeron, no, no podés venderle a un nazi, esto es un tesoro nacional, esto tiene pena de muerte. Entonces Van Megering les dijo la verdad. Y les contó que era un gran falsificador y que lo había cagado al nazi y le había vendido una obra trucha. ¡Qué manejo de los silencios! A partir de ahí le cambiaron la pena. Para que le crean, ya con su salud deteriorada, pintó una falsificación de un Vermeer que quedó exactamente igual. Le creyeron, le bajaron la pena, le dieron un año excarcelable y se salvó por haber cagado a un nazi. Nadie le va a decir, como me dicen a mí, que es larguísimo el dato. Fue largo, pero fíjate que no perdió el hilo del interés en ningún momento. El rating quedó siempre arriba, siempre arriba, el rating no cambió de canal nadie. Felicitaciones Clemente. Gracias, de compromiso, sonó de compromiso. Le cabió a Goring y te cabió a vos. Mirá, ayer casi te mando un whatsapp. Hoy te jupo. Ayer casi, pero bueno. ¿Sobre qué? No, sobre este tema del dato. Pero bueno, mañana en una de esas te mandó. Pero mandame, me mandó Patricia Sustos. Ahí va, sí. Puedes desarrollar tu dato. El mío, les recuerdo que se llama Duelo de Penes. Lindo. Hay gusanos que son hermafroditas, no sé si lo sabían. No. Gusanos marinos. Gusanos marinos. No sabía que existían. Son realmente, son muy bonitos y ahora los van a ver en pantalla. Quienes estén conectados a... ¿Están mal? No, bien, a las mal no estuvo. La gente que nos escuchó por radio, quizás se le perdió una parte. La expliqué. No fue del todo. Dije que no te tienen que picar en el pecho, te tienen que picar en el lomo. Yo traté de ayudarte. Pero el gusano de mar, al humano no le hace nada. ¿Qué tiene que ver el humano? Estás conociendo la ciencia, la naturaleza. Tiene que picar en el pecho. Bueno, está bien. Muy bien. Felicitación. Buen dato. Bueno, entonces le hablé a los gusanos de mar. Buen dato. A mí me gustó. Gracias, Clementina. A mí me gustó. Me gustó, me parece un digno segundo puesto. Hoy me vas a pedir que te lleve a tu casa. Segundo puesto. Está muy bien. No te voy a pedir nada. Hay jóvenes metiéndose sobrecitos de nicotina por el culo o por el ano. Los jóvenes daneses se están metiendo en el ano y también en el prepucio. Una nueva tendencia que ha dejado preocupados y desconcertados a los expertos del país. El Snus es una pequeña bolsa húmeda de tabaco originaria de Suecia. Tiene una tradición particularmente larga en la región, a pesar de ser ilegal en todos los países de la Unión Europea, a excepción de la propia Suecia. Un adolescente relato como él y un grupo de amigos se habían metido bolsitas de nicotina en el prepucio estando borrachos en una fiesta. Se usa para dejar de fumar la bolsita de nicotina. Por otro lado, un experto en salud contó para la emisora nacional que un chico con el que había hablado afirmaba haber hecho lo mismo. Se emborracharon y uno de ellos olvidó sacarse el sobrecito de nicotina del prepucio. A la mañana siguiente, cuando despertó, su pene estaba rojo, muy hinchado y le dolía. Fue la primera y última vez que lo uso, dice el chico. Estaba aburrido y a punto de usar un Snus mientras me masturbaba, dijo otro. Y la curiosidad se apoderó de mí. Así que metí el Snus en mi prepucio. Era una porción seca, completamente blanca y de baja intensidad. Así que no sentí mucho efecto. Quizá hubiera sido diferente con un Snus más fuerte y más húmedo. Tuvo una sensación fría debido al mentol. Una costumbre, simplemente, como solemos traer las peores costumbres de los países más lejanos, esto de la nicotina que se usa para dejar de fumar, los jóvenes, por ahora solo en Dinamarca, se lo meten en el ano y en el prepucio. Aplaudo tu dato. Quiero marcar que Juan no te aplaudió. Está bien, está bien. Está preparando su dato para leer. Está muy bien. Yo te voy a aplaudir, Juan. A mí me pareció como que no aportó. Para mí, primero no sabía que se usaba ese método del Snus, de la bolsita de nicotina, abajo del labio para dejar de fumar. No lo sabía. Y que a alguien se le ocurra metérselo en la cola o en el prepucio. Costumbres peligrosas que, insisto, solemos copiar. No me podía bajar del auto. Tremendo. Hay miles que llegaron muchos chicos tardes al colegio porque, bueno, no podían bajar. Por estar probando. No, no, no podían bajar por el dato. La papa de la familia Ingalls, le voy a dedicar este dato a Lucas Navarro, que está cumpliendo 11 años de pareja. 11 años de edad. No parecían. Un dato para regalar. Chicos, chicos, párenme un poco. No le deseo lo que le pasó a gran parte. Sí, por favor. Gracias. No le deseo lo que le pasó a gran parte del elenco de la familia Ingalls, porque esta famosa serie, filmada a partir del año 1974, se rodaba en Simi Valley, un lugar en California donde se rodaban la mayoría de las series, pero para simular todas estas situaciones de praderas y demás, se utilizaba esta locación llamada Simi Valley. Lo que poca gente sabe es que unos años antes, en 1959, en el laboratorio de campo de Santa Susana. ¿De qué te reís, Emilce? El laboratorio de campo de Santa Susana. ¿Tuviste ahí de pasar un CD1? Se produjo una fusión parcial en un reactor y provocó un sobrecalentamiento del núcleo de ese reactor. La gran Chernobyl sucedió en Simi Valley, donde durante 14 días se expulsó material radioactivo al aire libre y aunque casi no hay registro de cuánto, sí se sabe que se liberaron plutonio y estroncio. Este es el dato. Son dos de los hijos de Cletus. Vos sos medio estroncio. En 1959, durante 14 días se expulsó plutonio en el mismo lugar donde, años después, se filmó la familia Ingalls. ¿Qué quiero decir con todo esto? Michael Landon, el padre de la familia, murió en 1991 a los 54 años por cáncer de páncreas. Victor French, también conocido como Isaiah Edwards, murió de cáncer de pulmón. Kevin Hagen, el doctor Baker, murió de cáncer de esófago. Y Merlin Olsen, Jonathan Garvey, murió también de cáncer. Además, Charlotte Stewart, la maestra Miss Beedley, tuvo cáncer de mamá, pero lo superó. A ver quién tiene huevos para aplaudir esto. La papa de la familia Ingalls es que, a partir de un lugar donde hubo un accidente radioactivo, un montón de gente, años después, murió de cáncer. Impresionante, Juan. Gran dato. Gran dato, no sabía. ¿Y el aplauso? Creo que tengo un dato más. La cantidad de casos que hubo vinculado... Y se toca el cuerpo. La cantidad de casos que hubo vinculado a un accidente radioactivo en el mismo set de filmación. Siguiente, años antes, nadie dijo nada. 14 días de plutonio, la gente iba a filmar. Además, hacía muchísimo calor ahí, entonces se desmayaban. Un montón de desastres que sucedió en la familia Ingalls. Traje la posta, traje la papa. No tiene nada que explicar. Excelente, excelente. Víctor French estuvo también en Camino al Cielo. Claro. En la serie, digamos. Sí, el otro título del dato de hoy era La familia Ingalls predijo Camino al Cielo. Sí. Se deberían juntar hoy a ver el tema del video de los gusanos hermafroiditas, los tres. Ok, dale. Y pará, hay otro dato de Víctor French también. Este te va a gustar a vos. A ver, agente 44 en el agente 86. El que se escondía en todos lados. El otro que se escondía. El 13 o el 44. Exactamente. Para sumar algo. ¿Víctor French? Está bueno. Víctor French se llamaba. Es para que... Me copa, me copa, me copa. Está bien. Excelente. Quiero agradecer a Brasa Zambier que nos dio de comer. Un placer para todos los sentidos. Mediodías, tardes, noches. Arde Urquiza, Rivera 499. De lunes a domingos de 12 a 24. Delivery Takeaway. Encontrarnos en Instagram en arroba ardebrasas. Esta guitarra hoy la necesitaba. Ya abrimos con este tema. Pero este arranque. El mejor sonido stone. Ya encontrarán uno que les guste más. Pero este me vino a decir, por favor, Beast of Burn.